Basta con ver estas imágenes de Cuntis para entender por qué el alcalde se sumó hoy a la brigada de emergencias. Manos a la obra para ayudar a los vecinos. La prioridad era esta casa, inundada por el agua del alcantarillado que desbordó por las lluvias. Mantas y fregonas para secar los 15 centímetros de agua que anegaron el bajo esta madrugada, estropeando estos muebles comprados hace una semana. En este garaje pudieron evitar el desastre sacando los coches antes de la inundación. Este vecino lleva dos días achicando agua del bajo de su vivienda. La huerta es ya irrecuperable. Cuntis registró la cifra récord en Galicia de precipitaciones este jueves, 171 litros por metro cuadrado. El mayor miedo es que el cauce del río Gallo siga aumentando. Está a punto de alcanzar la nacional 640. El río está muy crecido, ahora aún nada que chova, pues seguirá subiendo más. La cantidad de lluvia ha obligado a abrir el embalse de Caldas, dejando una de las imágenes más impresionantes de la jornada. Todas las compuertas están abiertas, expulsando unos 130 metros cúbicos por segundo. Aunque se controle la salida del agua, es imposible evitar las inundaciones en el centro de Caldas. Si entra más do que sacan a bomba, agua busca alivado, no hay mareira. La senda fluvial ha pasado a formar parte del río en algunas zonas, como este aparcamiento que se inundó en cuestión de minutos. Este bar, en un molino reconstruido, está ya bajo las aguas, igual que este lavadero. Se han ido desalojando progresivamente, los garajes y las comunidades de vecinos han sido avisados, ya para que obtengan evidentemente las viñas de precaución. Son circunstancias impredecibles, ¿no? Por momento que tenes tomadas todas esas medidas, siempre habrá alguna que te supere. Temen que la situación empeore el fin de semana, cuando se prevén más y más intensas lluvias.